¡Suscríbete al canal! Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú El amor que soñé para ti lo guardé A pesar de que fue un soñar nada más Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú Al que amé cual jamás nadie más podría querer y adorar Como yo que te di mi gran amor Fuiste tú, siempre tú, fuiste mí y yo Y después ya sin ti comprendí lo jugaste a mí y soñar Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú 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 Fuiste tú, siempre tú, nunca otro sino tú